Y ahora justamente aprovechando esta primera nota aquí en Alejandro Autos presentándole alguna de las unidades que han ingresado en estos últimos días en esta agencia en la avenida Colón 4221 también hay una sucursal en Colón casi Marconi y vamos a estar hoy también recorriendo un depósito de vehículos usados en Mar del Plata y aprovechando esas oportunidades que nos da la televisión ahora vamos a mostrarle usados seleccionados en Mercado Automotor son los usados de Alejandro Autos y por eso estamos ahora con Marcos ¿Cómo andas Marcos? Hola Arido, ¿cómo andas? Buenas tardes Buenas tardes, bueno un gusto realmente venir aquí a la agencia a encontrar este amplísimo stock de usados de primerísima calidad autos de alta gama y algunos vamos a mostrar detalladamente en la nota Sí, ni hablar, bueno sobre todo gracias por venir como siempre y te vamos a estar mostrando unas unidades que tenemos acá Bien, me parece fantástico, a ver, ¿cuál es la primera unidad de la nota que es para destacar? Bueno, primero es un Ford Focus, un Titanium, es un sedán cuatro puertas es el tope de gama del auto, el segmento del Focus con caja automática, con cámara, con navegador, con climatizador, con sensores de estacionamiento realmente único en su estado el auto Bien, ¿este medicito qué es modelo? 2017 Perfecto, bueno para venir a conocerlo y ya Titanium dice todo, es decir, es el más completo de todos Sí, ni hablar, el más completo Bien, ¿con qué seguimos? Vamos al importado con un Audi, un A4 Allroad que es realmente única en el país por el kilometraje que tiene tiene 50.000 kilómetros, es tracción integral, tracción 4 viene hasta con el sistema eléctrico, realmente es única, como verán en las fotos Bien, me parece fantástico, otro de los vehículos seleccionados ahora por Marcos ¿y ahora qué tenemos? Ahora vamos a pasar con un Volkswagen Vento 2019 es un auto que tiene 27.000 kilómetros, nuevo, es un Comfortland Este es nuevo, muy poco kilometraje realmente Sí, nuevo, nuevo, es un Comfortland automático, ya línea nueva, es la última línea que viene del Vento Bien, vehículos difíciles de conseguir por el kilometraje y muy buscados Sí, ni hablar, y sobre todas las cosas como te digo siempre, nuestros autos están chequeados por nuestro mecánico así que realmente están muy pero muy buenos Bien, perfecto, ahora nos vamos con un compañero tuyo que nos va a seguir mostrando autos Sí, te vas con Juan que te va a decir unas unidades más Bueno, y ahora Juan nos va a hablar un poquito también de otras unidades y de la posibilidad que tenemos en Alejandro Autos de acceder de una forma fácil, ¿cómo andás Juan? Muy bien, vos Darío, ¿todo bien? Muy bien, bueno Bueno, ¿hoy tenemos posibilidades en Alejandro? Sí, lo bueno es que hemos cerrado un convenio con un banco muy importante que opera acá en Mar del Plata y podemos armar una financiación de hasta un 50% a una tasa del 9% O sea, podemos financiar entre un 50% a un 60% del valor del vehículo a una tasa del 9% Para hacerlo simple, cada 100.000 pesos que vamos a financiar vamos a estar devolviendo una cuota de 3.000 pesos en 48 meses Entonces, nos permite una herramienta para el cliente que siempre nos dice mirá, me falta un puchito y es una financiación que se hace a sola firma y se puede retirar rápidamente el vehículo sin necesidad de esperar y demás Eso es una muy buena noticia en Alejandro Autos Bueno, una agencia que tiene más de 30 años de trayectoria, una empresa familiar y bueno, la realidad que estamos vendiendo muy bien con esta herramienta del crédito a tasa del 9% anual Bien, que lo importante es que la gente sepa que hoy no es que tenés que tener una supercuenta en el banco venís, te asesorás, ustedes lo asesoran y ustedes mismos le consiguen esa posibilidad de ese crédito a una tasa realmente muy pero muy baja Mirá, casualmente hay casos, hemos hablado con un cliente que me dice mirá, me descapitalizo de unos dólares y hablando y gestionándolo no, por ahí el secreto hoy está en tomar una deuda en pesos y después quedarse con esos dólares para ver cómo funciona todo Entonces, el cliente que por ahí viene con una idea de un vehículo hoy por ejemplo tenemos más de 50 vehículos doble cabina vehículos que podés financiar el 50% o sea que por ahí venís con idea de un vehículo y te terminás llevando algo superior porque te das cuenta que te conviene hoy por ahí una cuota en pesos no descapitalizarte y pasar a un vehículo más nuevo a un vehículo que por ahí tengas un poquito más de año, de características y demás Bien, perfecto. Bueno, ¿qué tenés para mostrarnos hoy? Mirá, te muestro uno de los tantos vehículos que tenemos, recién acaba de ingresar es una Kia Sportage, es una versión EX es, bueno, 4x2, 2.0 y tiene 60.000 kilómetros está en impecable estado de conservación, es un vehículo que es de única mano y por ejemplo, en este vehículo podemos financiar hasta el 60% de valor del vehículo con el crédito a la tasa del 9%, bien Perfecto. ¿Querés? Vamos a ver, acá tenemos la opción de una Audi Q5 es una Audi Q5 tope de gama, es una versión 4, 2016 con 60.000 kilómetros Bien, vehículos muy exclusivos Vehículos muy exclusivos, que eso es lo bueno que tenemos en Alejandro Autos vamos desde vehículos nacionales, entrada de gama, hasta lo más exclusivo y lo más tope de gama en lo que son las marcas alemanas tenemos Porsche, tenemos BMW, tenemos Audi, tenemos mucho lo que es Mercedes entonces, tenemos mucho lo que es doble cabina y ya te digo, podemos incluir vehículos de 2010 para adelante con financiación del 60% a la tasa del 9% anual Bueno, y ahora estamos también con Cristian, que también tiene unidades para presentarnos en esta nota Bueno, ¿cómo andás Cristian? Hola, buenas tardes, gracias por venir Le voy a presentar una buena opción para esta temporada un vehículo, una Coupé Cabriolet, es una Mercedes-Benz SLK200 es un vehículo deportivo, muy buen vehículo, es 2005 todos los servicios se han hecho en concesionario oficial y tiene tan solo 80.000 kilómetros Bien, para entendido realmente Es para entendido, una muy buena opción para esta temporada es un ingreso nuevo, la verdad que es un muy lindo vehículo Es llamativo el kilometraje, es llamativo el estado del vehículo por el año Tal cual, vos lo dijiste, es un vehículo, diríamos, de colección 2005, 80.000 kilómetros, todos los servicios oficiales la verdad que es muy, muy, muy completo el vehículo y seguro, ¿no? ¿Y estás tomando usado si siempre hay financiación? ¿Qué es de acuerdo a lo que venga la gente y lo charlan? Siempre estamos tomando usado, tenemos también un crédito a través de un sistema bancario con una buena tasa, que la verdad que lo estamos vendiendo muy bien y es una buena opción para subirse a uno de nuestros vehículos Perfecto, Cristian, gracias, seguimos recorriendo Perfecto, Juan, para cerrar la nota, ya que nombraste doble cabina te pido, yo sé que tienen varios vehículos doble cabina, dame uno Bien, como decías, tenemos varios, no, tenemos muchísimos tenemos más de 50 vehículos doble cabina te nombro una que tenemos recién ingresada que es una Ford Ranger XLS modelo 2015 con 80.000 kilómetros, 4x4 pero te reitero, tenemos mucho lo que es la gama de Ranger Limited tenemos mucho lo que es la gama Ranger XLT, XLS y lo que se vende mucho es la motor 2.2, la XL que viene tanto en cabina simple, que tenemos cabina simple y tenemos doble cabina para resumirte, son vehículos que en el orden de una entrega de 800, 900 mil pesos auto usado porque tomamos todo tipo de vehículos en permuta vas a estar podiendo acceder, como te digo tomando algún crédito, alguna financiación con la herramienta que tenemos Bien, me parece fantástico Estamos en alejandroautos.com.ar que es la página, ahí está todo pero también estamos en dos direcciones Estamos en Colón 4221, esquina San Juan y Colón 5157, entre Marconi, primero de mayo Perfecto, horario de atención que están llegando ahora Estamos de 8 de la mañana a 18 horas de corrido Perfecto, Juan, muchas gracias No, gracias a ustedes Mercado Automotor recomienda la compra de su próximo vehículo en las siguientes agencias con garantía, responsabilidad y años de trabajo Alejandro Autos Avenida Colón 4221, teléfono 475-7570 No, es necesario ver queotrap